Hola a todos, yo soy Ania. Por si acaban de encontrar mi canal y este video me tiene muy emocionada porque realmente me hubiera encantado saber todo lo que voy a decir en este video mucho antes y me hubiera ahorrado problemas en mi piel y cosas que no debí haber hecho. Entonces se me ocurrió hacer este video que siento que está muy cool y les puede servir y es todas las mentiras de skincare que hemos creído, ya sea porque alguien nos las dijo o porque lo leímos en algún lado o por yo que sé, razón y hemos tratado mal nuestra piel y eso nos ha generado cierto tipo de inconvenientes como acné o de pronto que nuestra piel no esté tan chévere. Entonces sin hablar tanto, empecemos el video. La primera mentira y creo que es la más grande que todas hemos creído en algún momento es que si no salimos de nuestra casa o si no está haciendo sol, no deberíamos aplicar protector solar y es una de las cosas que más me repiten cuando hago este tipo de videos como ay pero es que si estás en la casa no necesitas aplicar protector solar, es solo si el sol te está dando en la cara y es falso. Realmente todos los días deberíamos aplicar protector solar, estemos en la casa o estemos en un día donde no haya demasiado sol porque de igual forma hay rayos solares que nos afectan la piel, nos pueden llegar a generar manchas, las luces del celular, del computador, de la casa también nos generan manchas en la piel y toca protegerlos. Entonces lo más importante para nuestra piel es el bloqueador sí o sí, por eso puse este punto de primeras y también otra mentira es que solo lo aplico un poquito en la mañana y ya, y en la tarde no vuelvo a aplicar. El bloqueador solar tiene que estarse reaplicando al menos tres veces al día o eso es lo que me dice mi dermatóloga. Mi truco preferido para este tipo de reaplicación, que es un poquito cansón estarse aplicando crema y crema es tener un bloqueador en polvo y yo tengo uno que es en brochita y me lo estoy reaplicando en el día incluso me ayuda como a tener la cara un poquito más linda si estoy maquillada. Así que protector solar, check, check, check todo el día. La segunda mentira, y esta sí me la creí completita durante mucho tiempo, es que si tengo piel grasa o con tendencia a acné, no debería aplicarme ningún hidratante porque se me va a poner peor y la cosa se va a empeorar. Realmente no es cierto, todas las pieles necesitan hidratación. Si es una piel seca, hay cremas específicas y si uno tiene piel grasa o mixta, en este caso como la mía, también debe haber una hidratación con un producto especial y con una fórmula especial. Si ustedes están viendo este video y tienen la piel grasa y no se aplican crema porque les da miedo o ciertas hidratantes, deberían quitar eso de su mente porque es necesario que la piel esté hidratada. Para el tipo de piel que es como la mía, mixta grasa, lo más recomendable es usar hidratantes a base de agua y que no sean muy densas. Yo tengo varias opciones que son las que a mí me funcionan, no me engrasan la cara, no me sacan granos, no me dejan pegachenta y cumplen su función perfecta de hidratarme la piel. Esta mentira, dejen de creerla y aplíquense su crema hidratante. Tercera mentira, no debemos lavar nuestro rostro porque ya lo limpiamos con agua micelar. No, esta es una mentira muy grande y les cuento que hace unos días vi en Instagram un video súper rápido que me dejó en shock y era una naranja, le aplicaban base y luego al final desmaquillaban la naranja, por así decirlo, solo con un pañito y agua micelar y claro, todos los huequitos de la naranja quedaban llenos de la base y decían como así es como se ve en tu piel si solo te desmaquillas con agua micelar y no la lavas. Y quedé como, wow, qué buen ejemplo porque realmente hay muchas personas que piensan que solo con la desmaquillada del pañito y del agua micelar ya quedaron listas, se ponían a dormir y realmente no. La lavada de la cara es súper importante porque la limpia a profundidad, limpia todo el sudor, el maquillaje, pero a profundidad, no hay por encimita y eso es lo que genera que nos salgan granitos y que nuestra piel se ponga súper opaca. Les recomiendo 100% siempre lavar su cara después de haberla limpiado y en este punto es importante que consigan un limpiador para su tipo de piel, entonces para piel grasa, para piel seca y así hacen todo perfecto y su piel va a estar hermosa. Cuarto, las banditas para los puntos negros que venden por ahí son perfectas para quitar los puntos negros. Ja, 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 ja. Me muere la risa porque yo juraba antes que si usaba estas banditas en la nariz, ya, no hay puntos negros, nunca más me iban a salir y hablando con mi hermatóloga yo siempre le pregunto, siempre, ¿qué hago para los puntos negros? Dame una mascarilla, dame algo y me dices que no existe algo que te quite los puntos negros así, tienes que hacer limpiezas constantes, tienes que extraerlos con alguien que sepa, no es como que lavandita mágicamente te quite los puntos negros. Esa es una mentira bien grande y hay unos productos que no cumplen la función y si de pronto hay alguno que sí funcione, los reduce, de pronto deja la piel más lisa, te ayuda a limpiar la zona, pero no los elimina 100%. No crean tanto esto de las banditas, más bien vayan a un dermatólogo o sigan consejos de un profesional para hacer limpiezas adecuadas en la nariz o donde ustedes tengan puntos negros y claramente sí puede haber una mejoría, pero no es que con una bandita ya se desapareciera. No pasa. Siguiente mentira o siguiente cosa que no deberíamos hacer, más bien como para que no sea tan la mentira y es el maquillaje que utilizamos con bloqueador solar reemplaza el bloqueador solar. Yo antes creía que si me aplicaba una crema que tuviera un poquito de protector solar, ya con eso, no es que ya con eso se me protege. Entonces, tenemos que aplicar en nuestra rutina sí o sí un protector solar completo, individual, antes de aplicarnos una base que tenga un poquitico, porque ese maquillaje no va a cumplir ni a suplir la necesidad de nuestra piel con el bloqueador, porque el bloqueador viene con la fórmula completa para nuestro tipo de piel. Hay que agregarlo en cierto momento en nuestra cara, entonces no crean que si se aplican un correctorcito que tiene alguito ahí, ya con eso están listas todo el día. No. Esta otra cosa me vio así en el corazón, ¡pah! Porque a veces uno le da el protagonismo al cuidado solo de la cara. El serum, la crema, el exfoliante y el resto del cuerpo, ni idea, solo uno se lo lava en la ducha y ya. Pero es súper importante cuidar la piel de la cara igual que la piel del cuerpo, entonces las piernas, los brazos, la espalda también toca exfoliarla, también toca aplicarse cremas, hidratar, pues no, la misma rutina de la cara, pero sí hay que aplicarse mantequillas, aceites, porque si no vamos a hacer un desierto en la parte de abajo y la cara súper luminosa. Y para esto lo que yo más recomiendo para que no tengan que aplicar aceite, crema, esto lo otro es una mantequilla. Una mantequilla tiene combinación de aceites, de cremas, de todo lo que necesitan. La que yo utilizo ahorita se las muestro, es un tarrito que me regaló la persona que me hace las uñas y esto me deja hidratada todo el día. Lo aplico en los talones, en los pies, en los codos y de verdad que es lo máximo. Entonces sí pueden hacer su propia mantequilla o si quieren saber cómo se hace, escríbanme en los comentarios y yo les digo cómo pueden hacer una para el cuerpo. Vale aclarar que no es la mantequilla con la que untan la arepa ni el pan, no. Le llaman mantequilla porque es la misma textura así como densa y porque hidrata un montón, pero no es como que ahorita se vayan a la cocina a aplicarse la mantequilla, no es la misma. Así que no se fijen solo en la cara, hay que darle también amor al resto del cuerpo. El otro mito es que el orden de la aplicación de los productos en nuestra cara no importa. O sea, yo primero me puedo aplicar el serum y después el hidratante y después el no sé qué y todo va a estar bien si lo hago de esa manera. Y realmente si existen las texturas en cada producto es por algo. Siempre se deben aplicar desde el menos denso hasta el más denso. Entonces primero van los más ligeros, las esencias, los que son como base de agua, que no son tan pesados y lo último es digamos lo más denso. En este caso lo último que deberían aplicar en su rutina es el bloqueador. Para elevadas a esto, apréndanse el orden tanto como en su rutina de día y de noche porque así les va a hacer efecto lo que están aplicando y no van a perder tiempo ni plata comprando productos, pero aplicándolos de la manera incorrecta. Penúltimo mito. Entre más caro sea el producto, me va a funcionar mejor. Estuve leyendo un montón de artículos de belleza y esta era una de las cosas que la gente cree demasiado, entonces por eso se van a comprar la crema más costosa. Cuando realmente lo que uno debe mirar más a fondo es la fórmula y de qué está hecho realmente ese producto para mi tipo de piel. Eso es lo más importante, si ustedes tienen piel seca, de nada les sirve comprarse la crema más costosa que no les sirva para su tipo de piel porque igual van a perder el dinero. No es tanto lo más costoso, sino lo que realmente le funcione a su necesidad. Si tienen el dinero y pueden comprar la crema más top o el bloqueador más top, súper chévere por ustedes, pero fíjense más que todo qué les sirve y qué no. Y dejé esta última mentira para el final porque yo la hice muchas veces y me hubiera encantado que alguien me dijera como eso no te va a ayudar. Y es la crema de tal te seca un grano de un día para otro. Porque no he conseguido algo que seque un grano completamente de un día para otro y menos la crema de tal. La crema de tal quema, la crema de tal seca, la crema de tal deja manchas. Personalmente y hablando con mi hermatóloga, cuando le digo como ¿será que la crema de tal es buena? Ella me dice no es buena y el ingrediente es muy fuerte y no te va a quitar el grano inmediatamente. Si le sale un grano y necesitan desecharlo de un día para otro, no va a pasar. El grano se tiene que desinflamar. No sé si alcancen a ver, creo que por acá tengo un grano o es acá. Acá tengo como una bolita y yo tengo una crema que me ayuda a desinflamarlo, pero no es una crema mágica que funcione de un día para otro. Les cuento que es un proceso, la piel no cambia de un día para otro, tienen que hacerlo con constancia, tranquilizarse, irla limpiando y ella solo va a ir respondiendo. Tampoco crean esas mentiras de la crema de tal. Entonces no lo hagan porque sencillamente la crema de tal no es mágica y no es para los granos. Cambio y fuera. Y la ñapa es el mito que dice que el bloqueador solar, no importa la cantidad que se aplique, igual va a funcionar. Si es importante que ustedes sepan cuánto bloqueador deben aplicar en su rostro, entonces es dos dedos, una línea bastante generosa, no sean racañas con el bloqueador o el tamaño de una cucharadita de té. Esa es la medida perfecta que deberían usar para que su piel esté protegida todo el día. Y no se les olvide que hay que retocar. Y listo, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya servido y que abran su mente y derroten todas estas mentiras en cuanto al cuidado de la piel. Que lo único que hacen es dañarla y empeorarla y empiecen a investigar y a buscar fuentes profesionales para cuidar su piel. Si de pronto tienen alguna duda o algún mito que como que tengan por ahí en la cabeza, escríbanlo en los comentarios. Y si algo, hacemos una parte 2 de este video, que la verdad me parece muy interesante. Les voy a dejar mi Instagram, todas las redes sociales en la parte de abajo, por acá también. Y las amo con todo mi ser. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!